... Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Hoy puedo anunciar que el primer ministro ha traído negocios, estudios, institutos y universitarios en una nueva alianza para mejorar la capacidad de testes para los trabajadores de testes. Increase nuestra capacidad de testes es absolutamente crucial en nuestra respuesta a y nuestra lucha contra el coronavirus. Hoy anunciamos que vamos a comenzar el trabajo con dos otros hospitales de Nightingale en Bristol y Harrogate. En Italia, la responsabilidad de costumbre de 12% y la valoración de 22% es levada a algunos de los pacientes de las mascaras o vestidos de protección de vestidos que importamos de países como China. Nuestra decisión va a hacer que los un terzo más caro. Para los ventiladores, la valoración de valoración de la tasa es de 20%. La valoración de la tasa es de 20% y la valoración de la tasa es de 20%